Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Rosas de Iquiti, un abrazo hecho a mano. Y en esta ocasión vamos a hacer esta linda Hello Kitty. Vamos a necesitar estambre de color hueso o blanco, un color de tu elección. Vamos a necesitar, en este caso, un estambre un poco más delgado del calibre que vayas a ocupar para hacer el cuerpo de Iquiti, de color negro para los ojitos y otro igual de color amarillo. Un gancho, marcador de puntos, tijeras, relleno y una aguja. Vamos a empezar con las piernitas de Iquiti. Vamos a hacer un anillo mágico con seis puntos. Entonces vamos a cerrar. Y después vamos a hacer un aumento en cada punto para que al final nos queden doce. Aquí es donde vamos a empezar a usar nuestro marcador. El marcador, recuerden que va siempre en el primer punto de cada vuelta. Este nos indica el inicio de la vuelta, porque esta técnica es una técnica de tejido en espiral y por eso nos hicieron las vueltas. Y entonces el marcador nos ayuda a saber en dónde empieza nuestra vuelta. Entonces ya tenemos aquí los doce puntos. Retiramos nuestro marcador y empezamos a hacer la vuelta número tres, haciendo un punto y un aumento. Aquí en esta vuelta nos debe quedar un total de dieciocho puntos. Listo, ya tenemos nuestros dieciocho puntos. Entonces a partir de aquí ya no vamos a aumentar, nos vamos a seguir hacia arriba. Vamos a mantener nuestros dieciocho puntos hasta llegar a la vuelta número once. Es importante calibrar bien nuestro gancho con el que vamos a trabajar para que nuestro punto no nos quede abierto y a la hora de rellenar no se abra. Tengan mucho cuidado en eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues nada más probando. Yo siempre he ocupado un gancho medio número más chico o hasta un número más chico del que indica la etiqueta del material que voy a ocupar. Y es por eso que siempre me queda el tejido cerrado y no se nota el relleno. Listo, llegamos a la vuelta número once y es momento de cambiar al color que hayan elegido para hacer el vestido de su muñeca. Y vamos a colocar entonces el nuevo color. Y vamos a hacer una vuelta más con este nuevo color. Bien, ya terminamos esta vuelta. Entonces tenemos que hacer otra igual para entonces unir y empezar la parte del cuerpo. Entonces vamos a unir con un punto y a partir de aquí empezamos a usar nuestro marcador. Sobre el punto que hicimos para unir ahí ponemos el marcador y vamos a hacer un punto en cada uno para unir las dos piernitas. Tenemos 18 puntos en cada pierna. Entonces en esta vuelta tenemos que tener un total de 36. Que son 18 de una piernita y 18 de la otra. Aquí está ya nuestro punto número 36. Aquí está el inicio de nuestra vuelta y ya están unidas las piernitas y entonces vamos a empezar a hacer ya el cuerpecito, la parte de arriba del cuerpo. Una vez que empecemos las vueltas de disminución antes vamos a rellenar las piernitas. Es importante empezar a rellenar las piezas. cuando tenemos espacio y tenemos la libertad de acomodar el relleno libremente porque obviamente esto se logra antes de que se empiecen a cerrar las piezas como en este caso no es lo mismo empezar a rellenar desde ahorita que ya que estemos aquí en esta vuelta ya no nos puede llegar bien la mano para poder rellenarla de manera correcta. Y vamos a continuar trabajando el cuerpecito de Kitty. Así es como queda nuestro cuerpecito de Kitty. Las piernitas unidas y la parte alta del cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a montar la faldita sobre la segunda fila del cuerpo. es importante que la montemos con las piernitas hacia arriba para que el derecho del punto nos quede de frente. Entonces vamos a entrar así. Vamos a hacer primero una fila de puntos vamos a ir tomando así vamos a hacer un punto en cada uno y estamos metiendo el gancho en cada punto a esta altura tenemos 36 36 puntos entonces lo estamos montando 36 puntos listo terminamos de montar un punto en cada uno puntos normales o medios puntos y ahora lo que vamos a hacer es a montar sobre estos mismos puntos vamos a montar dos medias varetas subimos con una cadena y vamos a montar dos medias varetas en cada punto disponible quedamos que teníamos 36 36 puntos entonces sobre esos 36 puntos vamos a montar dos medias varetas en cada en cada uno listo listo entonces terminamos ya la vuelta de medias varetas el hecho de hacer las medias varetas juntas es para que se haga un un holancito en la falda entonces ya que terminamos cerramos con un punto enano listo y así es como queda ya la faldita esto lo hacemos obviamente antes de pegar la cabeza para que no nos estorbe bien pues ya tenemos aquí la cabecita y la carita bordada de nuestra kitty lo que hicimos aquí a diferencia de en las piernitas aquí iniciamos no iniciamos con anillo mágico iniciamos con una cadeneta en el caso de la cabecita después hicimos las orejitas que estas se inician con anillo mágico después hicimos ojitos nariz y bordamos la carita si quieres aprender como hacer esta bonita kitty sígueme por favor en mis redes sociales bien entonces ahora lo que vamos a hacer nada más es pegarla ubica obviamente el frente del cuerpo siempre las uniones de color y uniones en este caso de cabecita y cuerpo siempre se hacen por la parte de atrás y vamos a tenemos la misma cantidad de puntos aquí en el final de la cabecita y aquí en el cuerpo entonces lo que vamos a hacer es unirlos punto por punto al final no nos deben de faltar ni de sobrar puntos tenemos que terminar exacto no nos deben no nos deben de faltar ni de sobrar ni de sobrar ni de sobrar ni de sobrar Listo, es hora de unir entonces los bracitos de Kitty, yo ya tengo este, yo lo que hago es para no estar cortando y haciendo tantos nudos, es dejar una hebra larga en uno de los bracitos, coser y con esa misma hebra pasar del otro lado, primero colocamos en su lugar el bracito y entonces pasamos del otro lado la aguja y con esa misma hebra, siempre les recomiendo a la hora de unir en este caso el bracito que es color blanco aquí unir sobre la última fila de la cabeza que es también de color blanco para que no se noten las puntadas y se vea linda nuestra pieza Listo, entonces ya nada más lo que vamos a hacer es rematar por la parte de atrás Hacemos el nudito de remate y escondemos la hebra Listo, y así es como queda terminada nuestra Kitty, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la expo